todo lo mencionado en este vídeo es información pública sacada de internet usada sólo para entretener a la audiencia las cifras son sólo especulación hola qué tal amigos cómo están el día de hoy vamos a analizar el canal de edwan show como podemos ver este canal tiene 14 mil suscriptores está empezando pero ya tiene bastantes reproducciones me voy a suscribir a este canal quiero que me dejes en los comentarios qué es lo que piensas del contenido de edwan show si te gusta si no te gusta si miras sus vídeos todo eso déjamelo saber en los comentarios ya saben que en este canal y en los comentarios no hay censura de absolutamente nada si youtube borra tu comentario yo lo habilito para que se pueda mostrar así que está libre la caja de comentarios si miras los vídeos y por alguna razón no te has suscrito a su canal te hago la invitación a que te suscribas para que próximamente esté alcanzando los 100 mil suscriptores y de lo contrario si no conocías a este canal en la descripción está su link para que vayas a suscribirte para que vayas a ver sus vídeos puede que te gusten vemos que hace 23 horas subieron un vídeo con 10 mil vistas se titula eloisa no sabe cocinar dura 23 minutos y la verdad es que este canal se caracteriza por ser muy activo vemos que hace un día otro vídeo hace dos días hace tres días hace cuatro días una transmisión en vivo y hace cinco días otro vídeo es decir estos seis vídeos que hemos mencionado fueron creados en cinco días por lo tanto eso nos quiere entender de que es muy muy activo y la verdad es que le va bastante bien 10 mil reproducciones 7 mil 7 mil esta transmisión en vivo de mil visualizaciones casi dos mil y el de hace cinco días otra transmisión en vivo de cinco mil reproducciones la verdad es que le está yendo muy muy bien a este canal vamos a ordenar los vídeos por más populares y como podemos ver hace un año crearon su vídeo más popular con 616 mil reproducciones en memoria de memo ruiz vamos a ordenar los vídeos por fecha de los más antiguos y como podemos ver hace un año que empezaron a subir contenido en esta plataforma y la verdad es que en muy poco tiempo han creado una comunidad bastante fuerte bastante sólida esperemos y sigan así esperemos y sigan creando contenido y que próximamente estén alcanzando los 100 mil suscriptores nos vamos a ir aquí a social break ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo la puedes corroborar en social break puntocom tengo que decirles que esta información se está haciendo grabada a mediados de enero del 2022 si tú estás viendo este vídeo en meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado vemos que tiene 305 vídeos subidos más de 13 mil 900 suscriptores más de 3 millones de reproducciones y se unió el 6 de noviembre del 2017 como podemos ver ranking méxico es el 3 mil 365 en su rango en los últimos 30 días ha ganado 400 suscriptores y social break nos dice que posiblemente está generando de 62 dólares a 986 dólares como máximo yo les aconsejo que se queden por la mitad alrededor de unos 500 dólares como media como saben no le tomo importancia a las estimaciones en ganancias de social play a lo que sí le tomó importancia es a esto en los últimos 30 días han ganado más de 246 mil reproducciones un 9.2 por ciento menos que el mes pasado vamos a sacar calculadora y vamos a anotar ese número 246 mil reproducciones dividimos este número entre mil debido a que de esta forma paga youtube lo dividimos entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas y lo multiplicamos por el cpm te preguntarás qué es el cpm el cpm es el costo por cada mil reproducciones es lo que los anunciantes las marcas las empresas pagan a youtube cada vez que mil veces se ven sus anuncios parte de esa ganancia se divide entre el creador de contenido y la plataforma y en este caso cuál vendría siendo el cpm bueno pues al ser un contenido de entretenimiento me atrevería a decir que anda rondando los cuatro dólares así que lo vamos a multiplicar por cuatro y nos quedaría un total de 492 dólares como les digo no es mucho dinero vamos a ver cuántos en pesos mexicanos nos quedaría un total de 9 mil 997 pesos en los últimos 30 días sin considerar colaboraciones con marcas ni donaciones ni monetización en otras redes sociales como pueden ver no es mucho dinero que se puede estar generando con 246 mil vistas ahora vamos a sacar el total de lo que podría estar generando a lo largo de lo que lleva arriba este canal que son más de 3 millones 299 reproducciones igual forma sacamos calculadora y anotamos 3 millones 299 mil 284 reproducciones dividimos entre mil dividimos entre 2 y multiplicamos de igual forma por 4 en este caso nos quedaría un total de 6 mil 596 dólares esto es lo que posiblemente estaría generando a lo largo del tiempo que lleva arriba este canal 6 mil 598 dólares nos da la cantidad de 134 mil pesos mexicanos a lo largo del tiempo de lo que lleva arriba este canal lo que me dejes en los comentarios qué es lo que piensas de esta cantidad si piensas que es mucho si piensas que es poco todo eso déjamelo saber en los comentarios de mi parte sería todo espero que te haya gustado este vídeo si no fue así déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro vídeo hasta luego